Bueno, comenzamos a ver el atardecer acá, Ontario, Toronto Y esto es el amanecer acá, perdón, esto no es el amanecer, sino que es el atardecer Y, bueno, una toma impresionante acá, vamos a ampliarlo Vamos a ampliarlo acá, un poco de montaña Ah, una hermosura, 19 de mayo y la temperatura Y esa voz que se le oí, ¿de quién es? ¿Cómo? Y esa voz La mía de Nancy Y mira cómo alargamos acá, aumentamos el tamaño Sí, es hermoso Vamos a ajustar hacia los automóviles abajo Mira cómo se mira la vegetación, ya se está poniendo verde Verdecito, ahí está precioso este atardecer Esto se lo vas a mandar a tus amigas Ah, divino Para que vean la vista que tenemos ya acá Es que cuando entra veranito sí es muy rico Exacto, de todos los árboles, mira, se están poniendo verde los árboles Ah, una belleza, ¿no? Pero lo más hermoso es el color del firmamento Exacto, ahora son las ocho y media de la noche, todavía se mira un poco de luz Ajá Y bueno Los días empiezan a ser más largos, más buenos Exacto, y alumbramos otra vez al atardecer Está allá y este va a ser el video perfecto Y lo dejamos acá Y lo dejamos acá, estamos al día Diecinueve de mayo Martes diecinueve de mayo Hermosa y la hora 2020, son las ocho y media aproximadamente Y lo dejamos acá Ay, precioso Gracias Alfredito por esa vista hermosa Que Welche approf Batista Y lo dejamos acá Fíjalo Ya Amigos Cascada